Yo como creído me equivoqué triste en mi vida Joven querida yo ese albur yo lo jugué Y todavía calor me sobra Si hasta un detuvia poste Si me matan a palazos que me maten Que al cabo y que albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida lo hipotequé Y todavía calor me sobra Si hasta un detuvia poste Si me matan a palazos que me maten Que al cabo y que Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida lo hipotequé Yo pa' que quiero vida sin honra Si malamente jugué Si me matan a palazos que me maten Que al cabo y que Si me matan a palazos que me maten Que al cabo y que me matan a palazos que me matan No